No se puede salir, salir es encerrarse, sale el sol pero si, pa' mi que ya era tarde, no se puede bailar, bailan las bocas locas, no se puede salir, los días se equivocan, porque no se puede bailar, no se puede bailar, el viernes va a ser un lunes, los martes y domingos son, no se puede bailar, domingos duran meses, los viernes en el salón, en verdad tiene poca broma, el futuro y una bombona, el punk es ahora, no queda, no queda otra, ser duro y una pistola, y salgo de la bajona, perdido por Barcelona, me acaban de echar de un portal de la zona supongo, mi aliada lleva, sin camiseta en mi sangre no se mueve, pasa un coche y en la luz que da veo que lleve, Reptando, reptando, serpenteando en el bajón de la subida, arriba, arriba, tengo que hacer cositas de la vida, Uno, uno, uno Y no se puede salir, salir es encerrarse, sale el sol pero si, pa' mi que ya era tarde, no se puede bailar, bailan las bocas locas, No se puede salir, los días se equivocan No se puede bailar, no se puede bailar El viernes va a ser un lunes, los martes y domingos son No se puede bailar, domingos duran meses Los viernes en el salón, en verdad tiene poca broma Gracias por ver el video